Seguimos este miércoles 19 de junio 24 como de costumbre invitándote para que te sumes a las jornadas de ejercicio como la señora que está haciendo ejercicio, la niña que está haciendo ejercicio, los niños también desde el parque de Venezuela Comuna 20 te estamos invitando para que te sumes a estas jornadas de ejercicio en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tengamos tiempo hagamos ejercicio no nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados caminemos, trotemos, montemos en bicicleta vengamos a los parques no nos quedemos sentados en la casa, repetimos no hay fórmulas mágicas ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu nieta ni tus primos, ni tus primos, ni tus sobrinos, ni tus sobrinos, ni tus tíos, ni tus tías ninguno de ellos, ni tus amigos, ni nosotros podemos hacer eso por ti nos toca sumar, sumar fuerzas y con la motivación que nos demos y que nosotros demos podemos mejorar nuestra condición de salud comienza a caer el agua acá en la montaña mágica de Siloé este miércoles 19 de junio de 24 siguen los rayos la lluvia ya se avecina acá a esta parte de la ciudad de Santiago de Cali hoy 19 de junio de 24 en la rutina de ejercicio que hacemos diariamente para motivarlos a ustedes para que se sumen a estas jornadas de ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tengamos tiempo ahí huele que entonces el otro día people vamos a ir más duro duro, duro, se intensifica un poco la brisa si lo desintería y